Hoy es martes, martes veintisiete, veintinueve de junio del dos mil veintiuno, veintinueve días de este, el sexto mes de el año dos mil veintiuno, mitad del año, se acaba, se acaba esta mitad del año y comienza la segunda, la segunda mitad, la de este, pues ya final de este año, y bueno, estos primeros seis meses, de verdad, usted los ha vivido, usted los conoce, usted lo sabe, han sido difíciles, han sido complicados, han sido preocupantes en todos los sentidos, lamentablemente, la situación es crítica, la situación en todos los sentidos, y de verdad, a pesar, a pesar de que hay compromisos, a pesar de que los gobiernos constantemente hacen estrategias, a pesar de que hay propuestas en todos los sentidos por los poderes legislativos y ejecutivos, para mejorar las condiciones de vida en todos los sentidos, pero lamentablemente, 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 nunca, nunca, las autoridades cumplen con los compromisos que se hacen con los habitantes, ellos cumplen con enriquecerse en todos los sentidos, y lamentablemente, es una realidad, una realidad que se vive día a día, porque usted, usted vive y tiene en estos últimos días problemas serios en temas financieros, y eso es en general, en general, en temas sociales, en temas de salud, con este problema sanitario, con esta pandemia, con este coronavirus, con esta SARS-CoV-2, y lo que también se vive, lo que también, de manera constante, se repite, y es el pan de cada día, es el tema de la corrupción, el tema de la corrupción que no para, y que esto va de la mano con el tema de inseguridad, corrupción que a pesar de que hay compromisos de los propios gobiernos, como le comento, pero que además, que constantemente, hablan en sus discursos los políticos, de combatirlo, y que hay leyes, incluso, que constantemente, también, luego, allí, pues, aprueban, que según los propios legisladores y políticos, en lo general, tratan de ir haciendo, imponiendo, allí, aprobando, castigos mayores, en todos los sentidos, para aquellos que cometen, un delito, de corrupción, pues, simplemente, aunque haya leyes, no se cumplen, y al no cumplirse, pues, esto, no se acaba, y, la inseguridad, como le digo, va de la mano, esto, no para, y no para, en ningún sentido, triste y lamentablemente, pero, los grupos criminales, cada día más, se fortalecen, cada día más, se empoderan, cada día más, controlan más al país, en todos los sentidos, los grupos criminales, que viven, de las extorsiones, que viven, de lo que usted, querido auditorio, que usted, que trabaja de manera honesta, que trabaja, de manera honrada, en todos los sentidos, que es, de los que reactivan la economía, del país, en una u otra, forma, en uno, en otro sector, llámesele, en el agrícola, llámesele, en el ganadero, llámesele, en el industrial, o en lo que, usted produzca, pero de manera honesta, los grupos criminales, allí, es donde ellos tienen el negocio, porque allí, es a donde llegan, le exigen, lo extorsionan, y si no, le dan, por la buena, lo hacen, por la mala, y, lo secuestran, y le quitan, lo que, ellos, quieren, lo que, ellos, de verdad, logran, arrebatarle, sin importarle, en lo absoluto, el daño, el daño, que ocasione, a, su vida personal, a su vida emocional, a su vida, a su vida, familiar, a su vida, por supuesto, patrimonial, y, desde luego, allí, a su economía, no, le importa, en lo absoluto, a los criminales, nada, y, de ello, viven, de ello, es como se fortalecen, en todos los sentidos, y, claro, como, hay, el tema, de por medio, de corrupción, hay, aliados, de los propios gobiernos, aliados, de las propias autoridades, y, a ellos, también, les dan, pues, allí, su mochada, también, los, los, las propias autoridades, se benefician, de esta, de estas prácticas, prácticas, que se ven, en los diferentes, vuelvo y repito, rincones, del país, pero, que, se ve más, y se vive más, en aquellos estados, que ocupan, los primeros lugares, en el tema, de corrupción, y, uno, de ellos, es el estado, de Michoacán, el estado, de Michoacán, que, a pesar, escuche usted, de las denuncias, que, a pesar, de los gritos, de desesperación, de justicia, y seguridad, por diferentes pueblos, el gobierno, se ha hecho, de oídos sordos, y, de vista ciega, el gobierno, ha hecho, y, únicamente, ha visto, por sus intereses, y, me refiero, a los políticos, a los que, llevan las riendas, todavía, hasta estos momentos, de, la administración, que, encabeza, Silvano Aureoles Conejo, en esta administración, que, donde, hay políticos, funcionarios, que, no tenían, ni dónde vivir, y, escuche esto, usted, ahora, son, nuevos ricos, ahora, viven, en zonas exclusivas, de la capital, del estado, de Michoacán, en propiedades, algunos, escuche usted, y vuelvo a repetir, no tenían, no tenían, no tenían dónde vivir, y, ahora, viven, en una propiedad, con, un valor, superior, a los 14 millones, de pesos, así, como, usted, lo escucha, y, esto, a costa, de, usted, querido auditorio, de nuestros impuestos, del erario, de los recursos, que, llegan, destinados, para, cierto sector, para, cierto rubro, pero, que, ellos, finalmente, los, desvían, los, justifican, de, una u otra manera, y, así, es, como, se, han, enriquecido, han, aprovechado, se, eh, recursos, del sector, salud, con, este, tema, del problema, sanitario, con, la, pandemia, recursos, que, justifican, en, en, un determinado, momento, haberlo, gastado, para, este, este, problema, no, les, importa, en, lo absoluto, la, salud, de, los, mexicanos, y, en, particular, por supuesto, de, los, michoacanos, hablando, de, de, este, el, gobierno, de Silvano, Orioles, Conejo, en, lo absoluto, si, han, hecho, han, han, visto, o, hacer, ver, que, están, trabajando, y, por supuesto, que, allí, es, donde, ellos, justifican, así, como, en, este, sector, que, aprovecharon, en, estos, últimos, días, en, estos, pues, en, estos, últimos, meses, con, este, problema, sanitario, así, lo, han, aprovechado, desde, su, llegada, desde, la, llegada, del, propio, Silvano, Orioles, Conejo, con, un, programa, que, usted, seguramente, recordará, si, es, del, del, estado, de, Michoacán, un, programa, que, le, llamó, a, toda, máquina, el, repartir, cada, año, mil, tractores, a, mil, productores, de, o, mismo, número, de, productores, en, el, estado, de, Michoacán, pero, que, este, programa, no, se, cumplió, ni, siquiera, en, el, primer, año, y, si, defraudó, a, todos, o, al, resto, de, agricultores, al, resto, de, campesinos, que, tenían, que, hacer, una, aportación, económica, la, hicieron, lo, que, le, correspondía, tuvieron, que, incluso, algunos, para, ser, beneficiados, comprar, un, folio, folio, que, vendían, ellos, mismos, los, propios, funcionarios, desde, el, inicio, de, la, administración, comienza, con, este, tema, de, la, corrupción, los, agricultores, los, interesados, en, un, tractor, en, tener, un, una, máquina, de, esta, para, hacer, producir, sus, tierras, por, supuesto, que, hicieron, repito, su, aportación, y, esa, esa, aportación, nunca, les, fue, regresada, siquiera, no, les, llegó, el, tractor, no, tuvieron, tractor, y, si, los, defraudaron, los, defraudaron, con, miles, y, miles, de, pesos, y, no, fue, no, fue, un, agricultor, o, un, campesino, fueron, miles, porque, engañaban, aquí, engañaban, allá, y, allí, es, quedaron, así, quedaron, muchos, muchos, de estos, productores, así, que, desde, que, llegó, o, inició, la, administración, de Silvano Orioles, Conejo, comenzó, el, tema, de, la, corrupción, con, este, programa, de, a, toda, máquina, y, como, ese, le, puedo, señalar, muchísimos, más, muchísimos, más, que, incluso, con, este, programa, de, a, toda, máquina, hubo, manifestaciones, hubo, eh, pues, valga, agricultores, y, campesinos, e, incluso, las, mismas, empresas, empresas, proveedoras, de, estos, tractores, que, se, dijeron, también, ser, defraudados, si, no, les, pagaban, que, se, manifestaban, para, por supuesto, exigir, que, se, cumpliera, con, ese, pues, con, ese, compromiso, pero, bueno, así, las, cosas, en, el, estado, de, Michoacán, y, lamentablemente, en, lo, general, en, el, país, con, el, tema, de, la, corrupción, a, ver, si, ahora, con, el, cambio, de, esta, administración, recién, pasada, las, elecciones, el, seis, de, junio, y, donde, se, vio, beneficiada, la, oposición, esperemos, y, se, y, cambien, las, cosas, mejoren, en, todos, los, sentidos, por, el, bien, de, la, sociedad, ojalá, y, se, corrija, y, se, enderece, el, rumbo, de, el, estado, de, Michoacán, ojalá, y, se, llame, a, rendir, cuentas, a, cada, uno, de, aquellos, que, tienen, por, allí, pues, cuentas, pendientes, pero, bueno, ese, es, un, tema, que, le, corresponde, al, propio, gobierno, a, las, propias, autoridades, y, queriendo, por, supuesto, aplicar, la, ley, queriendo, desde, luego, hacer, las, cosas, bien, por, lo mismo,